Luis de Góngora y Argote Ande me yo caliente Y rías el agente Traten otros del gobierno Del mundo y sus monarquías Mientras gobiernan mis días Mantequillas y pan tierno Y las mañanas de invierno Naranjada y aguardiente Y rías el agente Coma en dorada vajilla El príncipe mil cuidados Como píldoras dorados Que yo, en mi pobre mesilla Quiero más una morcilla Que en el asador reviente Y rías el agente Cuando cubra las montañas De blanca nieve el enero Tenga yo, lleno el brasero De bellotas y castañas Y quien las dulces patrañas Del rey que rabió me cuente Y rías el agente Busque muy en buena hora El mercader nuevos soles Yo conchas y caracoles Entre la menuda arena Escuchando a Filomena Sobre el chopo de la fuente Sobre el chopo de la fuente Y rías el agente Pase a medianoche el mar Y arda en amorosa Llama a Leandro Por ver a su dama Que yo más quiero pasar Del golfo de Milagar La blanca o roja corriente Y rías el agente Pues amor Es tan cruel Que de Príamo y su amada Hace tálamo una espada Do se junten ella y él Sea mi tisbe Un pastel Y la espada Sea mi diente Y rías el agente Sea mi tisbe